Los besos de mi trompa no fueron suficientes para que te llegara conmigo para siempre No me bastó el cariño para darte contenta, te amaba como un loco y tú no te diste cuenta Me resultaron falsas, oídas tus palabras, tu mano me mentía cuando me acalicía ¿De qué sirvió robarte para que te quedaras? Quiero pagarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar y te apuesto lo que quieres que vas a...